¡Suscríbete al canal! Antes que se inicie la instalación formal de la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes van a realizar un homenaje a la imagen del libertador Simón Bolívar, van a jurar lealtad para iniciar con este nuevo rumbo, con esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Van a trabajar para hacer realidad todas esas propuestas que durante los últimos meses han debatido durante asambleas populares. Ellos el día de hoy van a iniciar una nueva historia en la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso van a jurar ante la imagen del libertador Simón Bolívar lealtad.